mira a mis perros les encanta la nieve orden lo bueno que le ha crecido el perro porque lo tenia bien cortito esta es la escuela donde estan los niños y es donde juegan béisbol y futbol pero y esta es la casa estos son los árboles de la casa y estos son los vecinos y aqui traigo los perros a veces a que vengan a correr, escarbar, lo que ellos quieran y la nieve ya la lleva mas o menos solo como unas 3 pulgadas pero hace que este lugar se vea bonito ya viste las montañas? yo tampoco los perros queriendo escarbar Thor come bueno y nos vemos, ya esta medio largo el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video